¡Hola chicos! ¡Woo! Que están lejos, acérquense un poquito Ahí, ahí, ahí sí ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Get You Rather Ya saben hace tiempo que no jugamos este juego, lo hemos dejado un poquito de lado Pero de vez en cuando es bueno traerlo al canal Una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes Pero una vez cada cierto tiempo Y vamos a empezar por una pregunta bastante simple ¿Te gustaría nadar con tiburones o nadar con cocodrilos? A ver, si estamos nadando con cocodrilos, si a uno de ellos se les ocurre atacarte ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos un golpe en el ojo? Sí, sinceramente eso haría yo, si vieron un cocodrilo Trato de pegarle en el ojo, así como que ¡Pup! ¡Pup! Pero si un cocodrilo me trata de atacar Le intentaría pegarle en la nariz como que ¡WAPA! No sé que tan probable que cualquiera de esas dos opciones funcione Porque de todas formas hay una alta posibilidad De que me muera devorado por algún animal Si estoy con tiburones, por lo menos si encuentro tierra Me puedo escapar, pero si estoy nadando con cocodrilos Yo creo que si escapo y llego a tierra Me van a perseguir porque pueden caminar en la tierra también Así que para eliminar las posibilidades Yo creo que me iría con el tiburón, solo por si acaso Nadie sabe, así que me voy con el tiburón Tiburón, a ver cuántas personas 71% de las personas dijeron que querían nadar con tiburones Ok, está bastante simple, o sea, no tiene ninguna lógica Dice, si tuvieras que elegir, ¿Tomarías leche por el resto de tu vida? ¿O tomar jugo de naranja por el resto de tu vida? O sea, suponiendo que no puedes tomar agua Ni nada más, ¿qué sería mejor? La leche es rica, pero eventualmente como que la leche Tiende a ser muy pesada, como que te tomas un litro Y te llenas muchísimo, así que creo que el jugo de naranja Aparte de ser más sano, es más liviano Así que creo que sería mucho más conveniente Así que vamos a irnos por el jugo de naranja Obviamente, y el 53% de las personas Dijeron que estaban de acuerdo con nosotros, ¡HIGH FIVE! Esta difícil, esta profunda, la pregunta está como que Te hace pensar y reflexionar Dice, la primera opción, la opción azul, es estar en una Silla de ruedas para toda tu vida, o sea, desde ahora en adelante Andar en silla de ruedas para toda tu vida, y tener hijos Y la otra es poder caminar normalmente Pero no tener hijos nunca, o sea, ser estéril Está difícil esta, o sea, como que no es una pregunta Hipotética, es una pregunta, o sea, sí, es Hipotética, pero me refiero que podría pasar Me refiero a que la primera pregunta, o sea, nadie te va a hacer elegir Nada con tiburones, o nada con codorilos O te disparo, es bastante poco probable, pero esta como que Si puede llegar a pasar en algún momento de la vida Como que todos podemos ser estéril Ah, yo diría que, a ver, sería un poco egoísta De mi parte, elegir caminar Y no tener hijos, significaría que no podría Seguir haciendo crecer el mundo, o algo así Pero andar en una silla de ruedas por elección propia Tampoco es bueno, así que yo creo que siendo muy Egoísta voy a elegir el rojo Ey, a la mayoría de las personas eligió que el rojo O sea, hay que ser sinceros, o sea, ustedes que responderían Por favor en los comentarios vayan y pongan si elegirían La opción azul o la opción roja para caminar O no caminar, ok, esta está interesante Esta está interesante, dice, pasar un día en el desierto Del Sahara, o sea, un fucking desierto todo calurado Y muerto de calor ahí como que O pasar todo el día en el polo norte, o sea El otro extremo, esta todo el día Me cojalo, o sea, esta difícil esto, a mi sinceramente Yo soy una persona que le gusta el frío, pero No sé si te dice pasar todo el día en el, o sea No especifica que onda, o sea, no te dice si pasar todo el día En el desierto sin agua y sin nada O pasar todo el día en el polo norte sin Abrigo, sin ropa, sin nada, así que esta difícil Vamos a suponer que es lo extremo, vamos a suponer que es El desierto del Sahara sin agua y sin nada extra Como para enfriarte y pasar el rato En el polo norte sin abrigo, ni nada Yo creo que morir de frío es mucho más doloroso Que morir de calor, o bueno Digamos que no morimos en esta situación, pero creo que El frío es mucho menos tolerable que el calor O sea, con el calor sudas y estás como que Aaaaaaa, pero en el frío no te puedes mover porque estás Tiretando como idiota, así que no puedes hacer nada, o sea Quieres tomar algo y estás como que Aaaaaaa, así que es mucho más incómodo Así que yo elegiría Pasar el día en el desierto Ok, ok Eligimos la minoría, muchas personas eligieron que El 65% de las personas eligieron pasar el día en el polo norte Mientras que el 35% eligió pasar el día en el Sahara Mini, Mini Auto Five Ok, esta esta difícil La primera opción dice Tener cuerpo por todo tu cuerpo Tener pelo por todo tu cuerpo Tener pelo por todo tu cuerpo O sea, pelos en la cara, pelos en el brazo Pelos en todos lados, en todos lados O ser completamente calvo, o sea que quiere decir no tener pelos en ningún lado No tener pelos en la espalda, no tener pelos en el pecho Y no tener pelos en la cabeza Creo que a muchas personas les ha funcionado eso de ser calvo O sea, vemos a La Roca, vemos a Vin Diesel Que le va bastante bien sin pelo, pero no he visto ninguna persona Que sea exitosa y le vaya bien en la vida siendo maldito Chewbacca Bueno, aparte de Chewbacca Viendo el lado positivo podría ser el doble de Chewbacca en las películas No es malo, no es malo No, pero siendo completamente honesto Yo creo que elegiría ser calvo, obviamente Y creo que a todas las personas eligieron lo mismo Un millón de personas están de acuerdo conmigo Un millón de high five Ok, si tuvieras que hacer una cosa todas las mañanas ¿Qué elegirías? Tener que sacarte la propia leche o tener que poner un huevo O sea, básicamente en vez de levantarte en la mañana a tomar tu vasito de leche Y tomarte tu desayuno Tendrías que exprimir la leche de tus Boobies Y la otra opción es básicamente tener que ir al baño y hacer un huevo O sea, no sé que tan doloroso será hacer un huevo de este porte No debe ser tan horrible Y debe ser un poco más íntimo que sacarte la leche por las boobies O sea, como que vas a estar en medio del living room Así como, permiso voy a tomar leche Si, si, ya voy en un segundo Un poquito de leche, para ti Yo le quería sinceramente poner un huevo No creo que sea tan doloroso porque los huevos no son tan grandes Así que, dale Ok, el 56% de las personas también eligió el huevo Y ahora mi pregunta es esta Cuando las gallinas tienen huevos, esos huevos puede que se tornen en un pollito O sea, si yo pongo un huevo Puede que ese huevo se convierta en un germancito chiquito Que va a crecer a ser un adulto Estaría raro porque cada vez que me comería el huevo Sería como comerse un humano O un feto Ok, volvimos con las preguntas un poco Duras, profundas y... ¿Qué dije? Opción 1, preferiría ser infertil O sea, no tener hijos, no tener la habilidad de tener hijos Y 2, tener un hijo pero que muera a los 5 años Yo creo que cualquier persona que decida tener la opción de tener el hijo Y que dura hasta los 5 años es un maldito Ehhh, egoísta Sinceramente, para que traer un hijo al mundo Si solo va a tener la posibilidad de vivir por 5 años O sea, esa persona va a tener que... El niño va a tener que vivir la experiencia de nacer Lo cual es bastante dolorosa Y luego tener que morir Solo para vivir 5 años O sea, creo que sería bastante injusto de mi parte elegir eso Así que voy a elegir ser infertil O sea, nunca tener hijos pero tampoco hacer sufrir a nadie Triste sería que cuando yo eliga esta opción La mayoría elija la segunda opción Sería bastante triste y estaríamos en un mundo bastante egoísta Vamos a ver... Ok Fue la humanidad restaurada Solo el 18% de las personas eligió tener un hijo hasta los 5 años Para que luego se muera 18% de las personas se verán en el infierno Hijo de su madre Preferiría ser un unicornio o ser un mago Esta difícil porque ser un unicornio estaría genial Porque tendrías un fucking cuerno con el cual matara a todas las personas Y también tendrías alas para volar O sea, serías como un unicornio matapersonas volador Pero también un ser un mago estaría bien cool Porque Harry Potter y Hermione y Emma Watson Creo que esta bastante fácil así que creo que sería un mago Quieren elegir un mago la mayoría de las personas High five No, esta esta bastante buena, esta rara, esta rara esta pregunta Esta como que te va a hacer pensar bien Preferiría ser capaz de solo decir miau pero tener nueve vidas O ser capaz de hablar pero vivir solo una O sea, ser un humano normal Esta interesante pero la pregunta es Si yo puedo solo decir miau, puedo escribir de alguna forma el mensaje Asumamos que no, asumamos que solo podemos decir miau Y escribir miau en papel No, esta complicada esta pero sinceramente yo elegiría vivir solo una vez Porque de que me sirve vivir nueve veces Si lo único que puedo hacer es miau O sea, voy a decir miau por nueve vidas y luego se acabo No, creo que ser humano y poder hablar y comunicarse es mucho mas entretenido Y puedo hacer videos en internet O sea, se imaginan yo fuera youtuber y solo dijera miau Miau, 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 miau ¡Meow! 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 Sinceramente, elegiría ser una persona normal Y el 76%, digo el 73% de las personas sabe que ser un humano y hablar y vivir una vez es mejor Ok, esta va a ser la última pregunta Dice, elegiría ser atractivo o ser una persona bien guapa y macho y musculoso O mujer y atractiva y no macho y musculosa O sea, básicamente ser atractivo pero tener que ser golpeado en la cara todas las mañanas Apenas te levantas es como ¡Ay! ¡Soy bien atractivo! O la segunda opción, ser feo Ok, no vamos a mentirle a nadie Ok, creo que ser atractivo es mucho más genial Y sería genial ser atractivo Aunque tenga que recibir un golpe en la cara todas las mañanas O sea, creo que vale la pena O sea, un golpe en la cara en la mañana por 5 minutos te va a doler Y luego el resto del día puede ser atractivo y bonito y andar ponchando todo el día Cualquier persona que elija esta está mintiendo Cualquier persona que diga que quiere ser feo porque sí, está mintiendo Mentiroso No te elegirá el azul Y el 75% de las personas preferiría ser golpeada todos los días en la mañana Con tal de ser hermoso y brillante Por alguna razón Bueno chicos, si eso fue, would you rather Espero que se haya gustado como siempre chicos De vez en cuando me gusta traer este juego Porque es como divertido, te hace pensar Te hace como que ponerte situaciones que no generalmente te pondrías Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, que subo videos todos los días No olviden darle me gusta tampoco Y nada, los quiero mucho, les mando un abrazo Bye bye No sé si le pongo más del lado adecuado Lo mato Ok, confiado Mirad Ahora esperemos que el paciente se duerme Duerme este mío, duerme este ya Y cuando te duermas yo te voy a violar Viola